¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Verde Hojas Random Lock Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, que no sé dónde fue, pero bueno, da igual Estábamos a punto de entrar al gimnasio de Blaine, bueno, hace mucho que no subo Pokémon, ¿vale? Ya lo sé, no hace falta que me lo recordéis, y bueno, aquí tenéis el equipo Estuve peleando un poco antes de hacer este episodio, pero no sé cuándo fue eso, ¿vale? Fue hace mucho ya, y bueno, aquí está el equipo, ¿vale? Y sin más, vamos a ir a por Blaine, ¿vale? Hoy va a ser... no sé si vamos a estar todo el episodio de gimnasio, puede que sí, puede que no No sé si va a ser el final del Random Lock, espero que no Espero poder conseguir la séptima medalla, séptima medalla ya, ¿eh? Estamos cerca ya de la liga, y es un peligro, es un peligro esa liga, de verdad Bueno, sí, sí, vale Este es el gimnasio de los acertijos ¿Verdad? Sí, sí que lo es Responde bien y abrirás la puerta a la siguiente habitación, un momento que quite eso de ahí Responde mal y lucharás contra un entrenador Si prefieres reservar tus Pokémon para el líder del gimnasio Puedo ir a curarse, ¿eh? Puedo ir a curar Blaine, pero vaya, todo lo tuyo Hazlo bien, vamos allá ¿Evoluciona Caterpie y se transforma en Metapod? Sí Respuesta correcta, adelante Ya he contestado, creo Creo que ya había contestado ¿Qué hago? ¿Me salto a los combates y voy directamente contra Blaine? Es que ahora mismo no sé a qué nivel está Blaine No sé a qué nivel está Blaine Vamos a hacer un combate, venga Yo era ladrón, pero me hice honrado cuando me convertí en entrenador Ah, pues está bien Hay algunos entrenadores que siguen siendo unos ladrones Sí, los hay Ladrón Octavio Ladrón Octavio Bueno, no entenderéis por qué me río, pero Octavio es muy grande Octavio es nombre de un grande Golpe cuerpo a este Chaimeko y... Muerto Estaba claro Y el siguiente, un Grouzly Nada, sin problemas, sacamos a Edulove Y Edulove le va a meter aquí un martillazo A este Grouzly Que lo va a enterrar Lo va a enterrar este Grouzly Ahí está Mew Hombre Un Mew Un Mew A ver qué hacemos Podemos continuar Podemos continuar con Edulove, yo creo Y a ver, Mew puede ser un problema O no Era valiento Si no lo mata, paralízalo No, no lo paraliza Sube la defensa Uff Vamos a seguir confiando en Drago Aliento Porque sabía que podía paralizar Tiene truco Tiene reflejo Ataques raros Los de este mío Cuanto menos Drago Aliento Madre mía Se queda ahí a nada Paranormal No me he quitado mucho Y... Lo mando con Drago Aliento Eh... ¿Por qué? ¿Por qué salta? ¿Por qué salta eso del OBS, tío? Madre mía Si no estoy haciendo nada ¿Por qué va a meter... ¿Por qué peta el OBS? Se rinde, se rinde el ladrón Octavio Bueno, no sé si merece la pena luchar contra los entrenadores aquí Creo que no Creo que no merece la pena Y lo que voy a hacer es irme a curar Están pesados con lo de sobrecargar o codificar Están pesados A ver, vamos a curar rápidamente Venga Vale Sí, sí, vuelvo siempre que quiera, sí Vale ¿Por qué he venido a curar? Porque voy a intentar hacer todos los acertijos seguidos Espero no fallar en ninguno A ver No debería ser complicado, ¿vale? No debería ser complicado Vamos a pasar aquí del compañero Vamos a pasar también de este Y vamos con esto Poco acertijo Responde bien y abriría esa puerta Sí, sí, sí Que sí Que sí ¿Hay nueve medallas oficiales de la Liga de Pokémon? No Son ocho Son ocho, pero es cierto que en el anime Gery tiene diez Gery en el anime tiene diez No vamos a hablar de lo ocurrido, ¿no? No, mejor no Sí, Kiko Y este Kabutops muerto Madre mía, por favor ¿Por qué no deja de decirme tonterías en OBS, tío? Lo voy a coger y lo voy a desinstalar, tío, al final Bloqueo Hazme bloqueo Madre mía Eso 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 es un fallo de Game Freak, ¿eh? Eso es un fallo de Game Freak A ver, si yo he acertado ya eso Pues déjate de tonterías, tío No me vuelvas a A decir lo mismo En fin Fallo de Game Freak Pero fallo mío realmente Por Por volver a darle Y por darle mal En fin Nada, nos enfrentamos a este Nivel 47, Álvaro No sé a qué nivel está el mejor Pokémon de Blaine Ya lo digo Pero me imagino que No pasará No será menos que el 47 Un Cash Form Pues vamos a sacar a José Ángel Venga Venga, vamos Algo rápido, tío Algo rápido ¿Qué le hago a este Cash Form? Vamos a hacerle cuchillada A ver si con suerte hace un crítico No, no lo he hecho crítico Pero aún así lo he matado a un golpe Cosa que está muy bien Y ahora un Magmar Vamos a meterle aquí Un Hidropulso Y este Magmar Debería morir Hidropulso Y Magmar muere O confúndete o algo Nada, muere, muere Golpe crítico Golpe crítico Oye Pues muy bien Muy bien Vale, fuera este No hemos perdido puntos de salud Si hemos perdido PPs Pero Paso Paso de ir a curar Para recuperar PPs ¿Vale? Lo veo una tontería Vamos a Vamos al Pucacertijo este Espero no volver a liarla Responde bien Sí, sí, sí Que sí A ver Evoluciono Poliwag Tres veces No Bueno, no o sí Porque está Poliwag Esa no se la saben estos, eh Voy a responder que no Vale En teoría puede Puede evolucionar a Poliwag Y después Poliwag A Poliwag O a Poliwag Realmente eso se cuenta Como tres evoluciones Bueno, no Porque Poliwag Realmente Solo evolucionaría dos, ¿no? Y ya elegiría un camino U otro O sea Esa pregunta es trampa, eh Bueno, no es trampa Porque En este juego No está Poliwag Hasta que no terminas La liga Pero Pero bueno En fin La pregunta es trampa La pregunta es trampa Respóndeme Sí, sí, sí Qué pesados Qué pesados, tío ¿Afectan los movimientos El tipo eléctrico A los Pokémon tierra? ¿Me va a decir? No No afectan No afectan Respuesta correcta Adelante Venga Venga Que sigue No Venga Vámonos Vámonos De verdad Qué pesados son No sé cuántos me quedan Creo que me queda esto Y otro más A ver Que sí Pocacertijo No sé qué Vale, tío Venga Algo rápido, hombre Son distintos los Pokémon Del mismo tipo Y del mismo nivel Sí, claro ¿Qué pregunta es esa? Es muy obvio que sí, ¿no? En fin Vamos con el último ¿Verdad? Creo que este es el último A ver Sí, que responde bien Sí Que sí Son un poco pesados, eh Tengo que decirlo Contiene la meta 28 Tumba piedra No, tumba piedra No existe Como mucho tendrá Tumba rocas Tumba piedra No existe No existe ese ataque No existe ese ataque Pues tenemos aquí a Blaine Tenemos Seis medallas Tenemos seis medallas Tenemos un equipo Bastante decente Y tenemos ganas De ganar este random lock Así que, por favor Vamos a ganar hoy A Blaine Vamos a por el séptimo A por el séptimo líder De gimnasio ¡Ja! Soy Blaine Líder de gimnasio De canela Mis feroces Pokémon de fuego Quemarán a quien me desafíe Después no tendrá Ningún fuego Pero bueno ¡Ja! Más vale que tengas Antiquemar Pues no, no tengo Antiquemar No tengo Antiquemar Blaine Pero vamos a ir a por ti Vamos a ir a por esa Séptima medalla Y tengo miedo Vale, tengo miedo Porque no sé Que me puede sacar este Blaine No sé nada Cuatro Pokémon Explode ¡Ojo! ¡Ojo! Explode Cuidado 42 Niveles altos En teoría Creo que puedo utilizar Álvaro Por nivel Espero no estar equivocándome Derribo Bueno Me quito ahí Pero el psíquico Es muy fuerte Y ese psíquico Va a matar a Explode Pues no Bueno Pues otro psíquico Otro psíquico Se va a llevar Otro golpe Álvaro Pero Ese psíquico Ya va a matar a Explode Álvaro está ahí A mitad de vida Ahora haces un crítico Podrías haberlo hecho antes Y haber matado Ese Explode De un golpe Bueno No nos vamos a quejar Krabi Vale, Krabi es fácil Krabi es muy fácil Sacamos a Cerviño Que tiene La onda voltio Y listo Vale De momento Bien Vale De momento Bien A este Krabi Espero matarlo De un golpe Y en teoría Si lo matamos De un golpe Solo nos quedarían Dos Pokémon más Así que Bien Vale No mataron Un golpe Se queda un ps Se queda un ps Krabi Se queda a un ps De todas formas Creo que onda voltio No puede fallar De todas formas Va a curar Va a curar Se va a quedar Otra vez a un ps Onda voltio Creo que es un ataque Que no falla No sé si me estoy equivocando Pero creo que no falla Y otra vez a un ps Oye Krabi Eres un crack Otra vez va a curar A mi no me importa Que cure Si gasta las curaciones Ahora mejor Mejor que gaste las curaciones Con este Krabi Que muere de un golpe Bueno De dos Pero da igual Muere Al fin y al cabo Vale Ya no va a curar más ¿Verdad? No va a curar más Muerto este Krabi Y Quedan dos Quedan dos De momento De momento Bueno se ha explotado Algún problema dado Con ese derribo Pero En principio fácil Kirlia Uf Kirlia Kirlia Tipo psíquico No tenemos nada Contra dos Tipo psíquico Tío Deberíamos de pensar En tener algo Pero claro También me tendría que salir ¿No? Algún Pokémon tipo siniestro O algo Teníamos por ahí Un Hundur Pero claro Teniendo allí Vanilla tipo fuego Ese Hundur De momento Vamos a pasar de él Pero puede que ese Hundur En algún momento Sea importante Drago aliento Y muerto con golpes Perfecto 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 Vale Pues solo queda uno Y es un Makuhita Pues ya está Ya está Ya está ¿Me la juego con Álvaro? Bueno que realmente No es jugármela Porque No sé si Creo que no me la voy a jugar No me la voy a jugar Porque está a mitad de vida Y vaya a ser que ese Makuhita Tenga algo raro Y me destroce Y no lo quiero Porque Álvaro es un Pokémon lento Nivel 47 Pues veis Y va bien de nivel Vale pues Parece que Giovanni Aprendió anillo ígneo Ultrapuño No sé cuánto hubiese Reventado ese ultrapuño A Álvaro Pero bueno Anillo ígneo Y muerto Estaba claro ¿Vale? Estaba claro Y con este Makuhita Debilitado Tenemos ya la séptima medalla De gimnasio ¿Vale? Solo queda una Solo queda una Solo queda una Y podremos ir A la liga Pokémon Así que De momento Muy muy bien ¿Vale? Muy muy bien Demasiado bien De hecho Derrotaste al líder Blaine Me has machacado He quedado reducido a nada Pues sí Sí No te lo voy a negar No te lo voy a negar Blaine Crerac Ja La medalla Volcán Mejora las habilidades especiales Especiales De tus Pokémon Esto nunca lo he entendido Cuando lo dicen ¿A qué se refiere? ¿A aumenta ataque Y defensa especial De nuestros Pokémon ¿O qué? Ni idea Vaya Mira también te daré esto ¿Qué me vas a dar? La mete 38 A saber qué es Llamarada ¿No? Sí, es llamarada Pero A ver Es llamarada Pero no es llamarada No sé si me entendéis Es llamarada Pero no es llamarada Tuve MTMO A 38 Articuno ZAP2 Y MOL3 Que realmente no son Ni Articuno Ni ZAP2 Ni MOL3 ¿Qué pasa aquí? Anda, pero si es Espectre Eh, soy Bill Qué de tiempo Espero que sigas usando Mi sistema para el PC Pues sí Oye, ya que hemos coincidido ¿Qué tal si te quedas un rato? Hay una islita Hacia el sur Llamada Isla Prima Vale, ahora es cuando empieza Lo de las Islas ¿No? Vale, pues sí Todavía no Vale Sí, sí, sí Espera el centro Pokémon Voy a ir a curar Y ahora me voy con este hombre Bill Espera tu momento Bueno, de hecho va a estar aquí Bill Vale, pues Bill Voy a curar Y voy contigo Vale, ahora viene lo de las Islas No No lo recordaba, eh No lo recordaba Pues bueno Eh, pero viene lo de las Islas Pero creo que solo a las tres primeras Creo que solo son las tres primeras Y ya después De la Liga Vienen las demás Creo, eh Eh, llevo la tira esperando Nos vamos a Isla Prima Vamos allá Vámonos Vámonos Bill Vámonos Pillamos el barco Y nos vemos ahora con el colega de Bill Que ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba, tío? Sé exactamente cómo es Pero Uff No me viene el nombre No me viene el nombre Este que nos pita un Rubí Un Zafiro Para mejor Para Para poder cambiar Pokémon Con esas ediciones, ¿no? Uff No me acuerdo cómo se llamaba Celio, Celio Celio, era Celio, tío Madre mía No, no No me venía, tío A ver Eh Sí, 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 sí Que sí Bueno que me enrollo como las persianas Tú lo has dicho, Bill Tú lo has dicho De verdad Eres un poco pesado Vale Y este nos va a mandar ya A por el Rubí Y el Zafiro, ¿no? Eh Sí, sí Este es mi amigo Celio Es un flipado De los ordenadores Ah, pues vale Aspirante ganar la liga Pokémon Sí, eso dicen, ¿no? Eso dicen Nos queda una medalla Y ya podremos ir a la liga ¿Qué tal lo valga la máquina Esa a la que estabas trabajando? Va bien, va bien Pero Pero es que estamos en el quinto pino Y no hay forma de conectar los PCs De aquí con tu PC Bill Eh Sí, a ver Madre mía Pero si se ven aquí Miradlos aquí, ¿eh? Miradlos aquí Madre mía Se ha caído algo Se ha caído una libreta Mirad aquí, se ven los dos huecos El del Rubí Y el del Zafiro Madre mía Si es que se ve claro Que es lo que falta, tío Eh Vale Sí Sí, le acerco el meteorito No te preocupes No te preocupes Yo le acerco el meteorito, crack Que sí El Tiritique También, ¿veis? Para ir por las tres islas Y ya después Sí que podríamos ir Por las demás Prima, secunda y tera Opto el mapa Muy bien todo, tío Muy bien todo Vale Me puedo ir, ¿no? Me acaban de dar el mapa Claro, el mapa como no lo tenía Lo que me dan aquí es La expansión de las islas Pero claro, como yo no tenía el mapa Pues me tienen que dar el mapa también A ver ¿Dónde vamos? Creo que es la isla secunda La que me ha dicho No lo sé Creo que sí, creo que sí Creo que primero hay que ir aquí Y hay que ir al tema de los recreativos Porque está esperando aquí el padre de Pedrita No, algo así era Me suena que sí Vamos a entrar aquí A ver qué hay ¿Tú quién eres? Tutor de movimientos ¿Y qué me puedes enseñar, crack? Si me traes dos mini setas A una seta grande Le enseñaré un movimiento A uno de tus Pokémon ¿Quieres que enseñe un movimiento? Sí ¿Se ve que tengo ya las setas? Pues no sé Enséñame a José Ángel Venga ¿Qué movimiento quieres que aprenda? Ojo, ojo Esto es interesante Mismo destino Cuidado No, pero mismo destino No tiene sentido Porque entonces moriría también mi Pokémon No, no tiene sentido Campana cura Bueno Día de pago No es demasiado bueno Picotazo Tampoco Demolición, sí Ojo, guillotina El problema de guillotina Es que tiene baja precisión ¿No? Pero bueno Derribo No me hace mucha gracia Porque me hace daño a mí mismo Sustituto Tampoco Señuelo, no Quizá demolición ¿Eh? Quizá demolición Pero vamos a Vamos a probar con otro Vamos a probar con Álvaro, por ejemplo A ver qué he podido aprender Come sueños Que ya lo tuvo Psicohonda, que también Arañazo Frustración Ronquido Ladrón Amnesia Masa cósmica Y golpe No No me hace mucha gracia lo que puedo aprender A ver Cerviño Venga Veamos Veamos qué puedo aprender Tóxico Madre mía, tóxico Vente ya, tóxico Vente ya, tóxico Vale, quiero que aprenda tóxico Sí Sí Tóxico ya sabéis que lo que hace es Envenenar gravemente Gravemente Ojo a eso Gravemente Y eso es clave ¿Vale? Es muy clave Es muy clave Puede ser muy clave para algunos combates También puede aprender ácido A ver Eh, no tengo No tengo más setas, tío No tengo más setas Tenía ácido también Y ácido también es un ataque muy bueno Para que aprenda Muk En fin A ver ¿Qué pasa? ¿De dónde se habrá metido Pedrita hoy? Pues está por ahí con un himno Está por ahí con un himno Crack Oye, si tú conoces a Pedrita No, no la conozco Bueno, sí la conozco Pero se supone que mi personaje aquí no la conoce Eh, sí Tarda un montón Que sí, que sí, sí, sí Me toca ir a Isla Tera ¿Y este qué? Y estos son Son la hostia Son la hostia Los motoristas estos, tío Madre mía Venga, vete Me he liado con tanta isla, dice El gamberro me ha rayado el suelo Madre mía Madre mía Se preocupa del suelo más que de su hija De verdad Vaya padre Vaya padre Vámonos a Isla Tera Y llevamos ya casi No, le he dado a Isla Prima No quería ir a Isla Prima A ver Isla Tera Vale Eh ¿Qué iba a decir? Ah, sí Que llevamos ya Unos 20 minutos de vídeo Voy a continuar un poco más Ya que es el regreso Y bueno, aquí esta mujer Que está asustada un poco, ¿no? Sí, está un poco asustada ¿Aquí qué hay? ¿Qué hay algo? ¿Tú qué haces, hombre? ¿Qué hago aquí? Pues estoy buscando oro Cuando consiga una fortuna Me compraré una casita en canto Pero este tío está hablando en serio Está hablando en serio ¿Qué está hablando en serio, tío? Madre mía, por favor Vámonos de aquí Isla Tera Vale, aquí están los motoristas Aquí es el evento ahora de los motoristas A ver ¿Para qué he entrado a curar? Si creo que tengo todo Está todo bien, ¿no? Sí, está todo bien Voy a poner a Cerviño Porque quiero probar ese tóxico, ¿vale? Quiero probarlo Estos son los típicos Que tienen a Mook y a Wizzy Y nos vamos a enfrentar a ellos Con un Mook A lo mejor De la casualidad De que tienen uno ellos también Son unos cuantos, ¿eh? Son unos cuantos Ya lo digo Pero yo espero que con mi equipo Pueda Pueda hacerle frente No sé a cuántos me tengo que enfrentar Pero No sé si No sé si me tengo que enfrentar A todos los que hay ahí, ¿eh? Sí, sí, quiero algo Eres muy valiente Vas a salir perdiendo Eso habrá que verlo, ¿no? Crack Habrá que verlo A ver Motorista, ¿qué? Motorista Quique Saca un Marowak Joder Un tipo tierra, tío Un tipo tierra Contra mi Cerviño Madre mía Yo, Wizna Vamos a cambiar Vamos a sacar a Dula Lógicamente no puedo dejar a Cerviño ¿Vale? El tipo tierra es efectivo Y me puede hacer daño este Uf Esa magnitud Me podría haber hecho mucho daño ¿Vale? Mucho daño Edulof lo aguanta bien Y además está lloviendo Pues vas a pillar Pero bien Ya sabéis que la lluvia Aumenta los ataques Este tipo de agua Y De un hidropulso Va a morir Va a morir He ido con un hidropulso Porque el martillazo Ya sabéis que no tiene 100 de precisión Y no me hace mucha gracia A ver Siguiente Selgon Madre mía Selgon Vamos a ir con Edulof Y le vamos a hacer dragoliento Y este Selgon va a morir ¿Vale? Va a morir Selgon O eso espero Selgon dragoliento Muere Muere ¿Verdad? Muere 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 Y muy sobrado Vale pues nada Fuera el primer motorista Como digo No sé cuántos son Pero Son unos cuantos Son unos cuantos Vale Que no se te ocurra reírte Dice Tú no eres de canto Pues deberías estar de nuestro lado A ver Soy de canto Pero no No voy a permitir Que aquí Cuatro Cuatro payasos Vengan aquí a liarla ¿No? Eso está feo Está feo A ver Weeping Bell Pues contra Weeping Bell Podemos usar residuos Y yo creo que va a morir Es planta veneno Es eficaz entonces Ah no 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 Es neutro Espora Uh Espora no Espora no Me gusta Espora Vale Otros residuos Van a morir Pero tengo que esperar A que despierte Relajo Madre mía Relajo Pues te voy a hacer tóxico Relajo Bueno pues le voy a hacer tóxico No afecta Hostias es verdad Que es tipo veneno Se me ha ido Se me ha ido Residuos tío Residuos Le va a quitar la mitad de la vida Por favor Weeping Bell No uses relajo Weeping Bell No seas pesado Espora ahora Espora ahora Y otra vez va a empezar a hacer relajo ¿No? Bomba Lodo No me va a quitar nada Relajo otra vez Relajo Y Cerviño no despierta Y Bomba Lodo ahora Despierta Residuos Residuos Relajo Pero que pasa Que sabía que me iba a despertar En ese turno Y le iba a hacer daño Otra espora Mira voy a cambiar Porque no se lo espera ¿Os imagináis que me hace espora? No no Bomba Lodo Adiós Weeping Bell Adiós Madre mía Weeping Bell Por favor La que me ha liado Weeping Bell Eres un Eres un ¿Qué? No sé que me ha dicho Bueno da igual Motorista Quique Otra vez ¿Otro Quique? Madre mía Quique Y Cerviño Dormido ¿Aromoterapia ¿Qué hace? No sé que hace Aromoterapia Telepata Vale Se despierta ya Residuos Golpe crítico Madre mía Si es que es la hostia Si es que es la hostia Dío Es la maldita hostia Este Cerviño De verdad Derrotaste a motorista Quique Sí Sí Vale Sigamos ¿Alguien más? Sí Vale Parece que este es el jefe Y el jefe Puede ser más problemático Pero tampoco creo que Sea mucho Calvo Guille A luchar contra Calvo Guille Un Wallray Wallray Vamos a hacerle tóxico A este Wallray Para molestar Un poco Ya sabéis que el tóxico Es un ataque bastante Guarro Un poco guarro Sincronía ¿Cómo tiene sincronía Ese Wallray? Tiene sincronía El Wallray Lo que pasa que No me he envenenado Porque lógicamente Cerviño es un Pokémon De tipo veneno Onda Voltio Le va a quitar bastante Puede que con la Onda Voltio Y el tóxico Muera Ese objetivo Si no lo mata La Onda Voltio No No sé si No sé si el tóxico Lo va a matar No O sea Colmillo venenoso Ya está Fuera Wallray Y el último Son Seeking Pues vamos a seguir Que tenemos aquí La Onda Voltio Y de una Onda Voltio Va a morir Este Seeking No Reserva Me da igual Me da igual Que uses Reserva Porque te usa Onda Voltio De nuevo Sube nivel 46 Y vencemos a Calvoquille Ahí está Mira ya me tienes harto Nos piramos Estábamos deseando marcharnos Sí, sí Seguro 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 que sí Crack Pues nada Vencemos aquí A la Panda esta Que estaba aquí Molestando un poco A los compañeros Y lo vamos a dejar Ya por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Este regreso De Pokémon Hemos conseguido La séptima medalla Hemos venido ya A las islas Hemos estado en Isla Prima Isla Secunda Esta es la Isla Tera Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Espero tener ahora Un poco más de continuidad Con esta serie Aunque ya sabéis Que si algún día no puedo Pues no voy a subir vídeo A este canal Y nada más Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos En la próxima Gracias Adiós